La Oficina Municipal de la Mujer del Cantón de Osa inició el taller de gestión empresarial con enfoque de género, el cual está dirigido para mujeres y hombres con emprendimientos en marcha. Actualmente están participando de Sierpe, Piedras Blancas, Bahía Ballena y Palmar. El taller pretende fortalecer las capacidades empresariales en un proceso de enseñanza, aprendizaje, debido a que se articula la teoría con la práctica, promoviendo la formación integral, es decir, el saber conocer con el saber hacer y el saber ser. Para este se cuenta con las coordinaciones con el Instituto Mixto de Ayuda Social y el Instituto Nacional de Aprendizaje del Cantón de Osa.